Esa es la morena fantaquera que le llamaban a aquellos viejos. Bueno, quiero que me disculpen y los que están por ahí oyendo, los araneros, los requitistas, como le llaman en la época de hoy, quiero que me disculpen, pero les explico eso, que quede muy claro. Más claro que el agua, no puede ser. Gracias. Gracias.